Si te trabajó, me diera dinero Llevaría conmigo mujer, por todo el mundo entero Pero como lo que tengo que hacer es viajar y viajar Y entonces cuando vuelvo, quieres hacerme pancar Tantos días perdidos, añorando tus besos Tantas muchas recorridas, para encontrar el conezor Sabes que mi casa, es aquí contigo Y aún no esperas, en este espacio vacío Extraño mi hogar Extraño mi amor Extraño mi hogar Todos se creen, que viajar es divertido Nadie se pregunta, cuando traería en el camino Y todas esas cartas nunca tienen un hogar donde llegar Entonces siempre soy un ajeno, aquí más allá Y cada vez que estoy, en otro lugar Lo posible acercarme, más hacia ti Realmente es que quieres, hacerme llorar Realmente es que quieres, hacerme sentir Extraño mi hogar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!